¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, tu amiga Elizabeth Jiménez te desea una feliz Navidad y un próstero año nuevo, y deseándoles que el próximo año esté lleno de éxito, de prosperidad y de salud. Esperando que en estas diferentes decembrinas, su hogar esté lleno de muchas bendiciones, y sobre todo de felicidad. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde. Son los deseos de tu amiga Elizabeth Jiménez Osuna, regidora del municipio de Xochitlpec, Morelos, México. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidad!